Estar en Estación Central luego de la cuenta pública y empezar desde ya, inmediatamente, a cumplir con lo comprometido. Este es un gobierno que se trata de tomar las banderas del presente, de hacernos cargo de las necesidades ahora, ya, de lo que nos está diciendo la gente en la calle. Seguridad, el alza del costo de la vida, la salud. Y por eso, hoy día, quiero concretar uno de los anuncios que realizamos el jueves pasado, que es el proyecto de ley recién firmado que permitirá entregar un aporte adicional de 60.000 pesos al bono invierno para los aproximadamente 1.600.000 personas pensionadas que recibieron este beneficio en mayo. Eso es una preocupación que nos hicieron llegar diferentes parlamentarios. Y acá quiero resaltar también el valor de la democracia. Uno de mis objetivos durante el gobierno es que podamos volver a valorar la política. La política cuando, yo me acuerdo, era diputado por Magallanes y iba a hacer clases de educación cívica o conversar con chicos y chicas en colegio, aprovechando que están los chicos de qué colegio son? El del San Alberto. Cuando les preguntaba a los chicos qué opinan de la política o qué es la primera palabra que se les viene cuando uno dice política, pensaban, me decían allá, mentiras, promesas incumplidas, para ser suaves. Y yo creo que es importante que podamos recuperar también el sentido de la política. La política es transformación social. La política es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto para lograr beneficios para el pueblo, para mejorar la calidad de vida del pueblo. Ustedes, vecinos y vecinas organizadas de la población de los Nogales, están haciendo política, política de la buena, recuperando estos espacios de cuestiones que no queremos. Y los que estamos en las instituciones, en el Parlamento, en el Gobierno, tenemos que hacer política de la buena también y vincularnos con la sociedad. Y por eso, cuando los parlamentarios y parlamentares nos plantearon la necesidad de aumentar el bono invierno justamente para hacerse cargo de las necesidades que tienen las personas mayores en los momentos más duros, para poder costear medicamentos, calefacción, abrigo, dijimos hagamos un esfuerzo, busquemos cómo hacer un esfuerzo. Y ahí, el hombre de la plata, en conjunto con la mujer del trabajo, Janet Jarre y Mario Marcel, y Giorgio Jackson, que también está trabajando con nosotros, nos pusimos a ver cómo hacerlo. Pero los parlamentarios que están en terreno, conversando permanentemente con las juntas de vecinos, con los comités de vivienda, con los clubes de adulto mayor, y acá hay algunos presentes, son los que están transmitiéndonos permanentemente eso. Yo tengo absolutamente claro que es imposible ver todo Chile desde un palacio. Y por eso, tengo la convicción que es tremendamente importante estar siempre en el territorio conversando con ustedes. Cuando la presidenta de una junta de vecinos, acá, no sé dónde está, me plantea la situación de los comités de vivienda de acá, de Estación Central, que llevan 12 años esperando, ¿cómo no nos vamos a conmover y no nos van a dar una energía mayor para poder tratar de solucionar esos problemas? Por eso estamos impulsando el plan de emergencia habitacional con el ministro Montes para poder construir más de 260.000 viviendas durante nuestro periodo. Ahora, confío en que este proyecto va a ser tramitado con rapidez por el Congreso. Y yo creo que nadie se podría oponer a algo de estas características que va en directa ayuda a las personas mayores. Pero no nos perdamos. Esto es una medida que es apoyo, pero que no es la solución definitiva. La solución definitiva pasa por mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. De quienes se han descrestado trabajando toda su vida y, sin embargo, hoy día reciben pensiones que no les alcanzan para vivir. Por eso presentamos hace siete meses una reforma de pensiones y hacemos un llamado a todos quienes están en el Parlamento y a toda la sociedad a que rápidamente nos pongamos de acuerdo porque las personas mayores no pueden seguir esperando. Nosotros como gobierno, lo hemos señalado, lo ha dicho la ministra Jara, estamos disponibles a conversar cuáles son las mejores herramientas. Mejoremos el proyecto que presentamos, no tenemos ningún problema. Acá no hay trancas ideológicas. De lo que se trata es que ustedes, las personas mayores de Chile, puedan tener mejores pensiones y tener una vejez digna como se merecen después del trabajo que le han hecho, que le han dado a nuestro país. Así que vamos a seguir insistiendo con eso y espero que no tengamos más contratiempos en el Congreso al respecto. Ahora, hace unos minutos caminábamos por acá con el alcalde, después vamos a tratar de ir a alguna otra parte. Y me contaban el trabajo que han hecho con la Subdere, con el subsecretario Cataldo, el alcalde Muñoz y los representantes de juntas de vecinos para ver cómo hay obras de mejoramiento. Y me decían que esto que lograron acá lo quieren extender. ¿Cuánto alcalde? ¿Tres kilómetros más allá? Tres kilómetros más allá. Ir recuperando espacio. La manera de ganarle a la delincuencia es fortaleciendo a las policías, por cierto, mejorando nuestra eficacia en la persecución del delito y también recuperando los espacios públicos. Que los espacios públicos, que las plazas, que los parques, que las calles se llenen de vida. Se llenen de vida sana. Se llenen de deporte, se llenen de cultura. Se llenen de murales como los que repletan hoy día Estación Central gracias a los proyectos que me regalaba el alcalde en el bonito libro que me pasó recién. Para nosotros, y como bien decía la señora Elena, el tener los pies en el territorio es fundamental. Y por eso vamos a seguir recorriéndolos permanentemente. Y mi instrucción a los ministros, a los subsecretarios, a los Ceremis en todo Chile, es menos oficina, más calle. Estemos acá trabajando en conjunto con los dirigentes y dirigentes aficionales, con los estudiantes que están hoy día acá presentes, con los pobladores y pobladoras que son quienes construyen día a día nuestra patria. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy día, por empujarnos a hacer de Chile un mejor país y no les quepa duda que vamos a seguir trabajando permanentemente para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Un abrazo muy grande y un honor estar con ustedes. Muchas gracias, presidente.